Señora, el día pasado hablábamos, ustedes seguramente se carcajeó cuando le dije que Elon Musk, el tipo más rico del mundo, vendió todas sus propiedades, todas. Sí, no le creo nada. Bueno, tampoco. Lo defendiste el otro día. Sí, pero es una hipocresía berreta mía. Pero le decía que, dice que vendió todo y que la clave de que la civilización siga adelante y prospere es que tengamos más hijos. Él dice, él tiene 10 hijos y es más, le hablaba justamente a Jimena Sábaris que tendría que procrear ya inmediatamente. Eso es mentira, nunca me lo dijo. No se haga el malo en televisión. Él lo dijo, él lo dijo. Y bueno, y dice que una de las razones por las cuales muchas veces las personas están pensando y evalúan la posibilidad de tener hijos y es el tema de la vivienda. El tema de la vivienda es sumamente importante y él le ha hincado el diente a ello. Y es más, es Musk. Y él... ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Trimendo! ¡Trimendo! ¡No te crees una! Sigamos adelante. Ha, procurando eso, ha desarrollado unas casitas. Él le llama casita. Casita, no sé si tiene hoy un touch mexicano. La casita, que es la Boxable. Es esta casita que te la manda, te la manda por correo, te la manda por pedido ya, te la llega la casita a tu casa y se despliega de forma instantánea, toda, toda equipada. Parece jugador. A ver... Él vive en una de ellas. Es mentira, él las vende y por eso se hace el que vive. Claro, bien dicho, Jimena. Alguien tenía que decirlo, muy bien. Bueno, no quiero contradecirlo a él. En vez de tener timbre, tiene código QR. Tiene un código QR. ¿Qué tiene? ¿Cómo? Tremendo. Tiene un código QR. tiene código QR. La casita, escucha, entrá si querés en boxable.com que es el lugar y podés reservarla por 200 dólares. Es impresionante la demanda que está teniendo de la casita. Así, equipadita, así toda. Toda, pero te cuento lo que viene. Rapidil y te cuento lo que viene. Contá. Por dos gambitas, entrás en la lista que está larga. Si ponés 5.000 dólares, entrás en los que son los que están ahí en el principio de la lista, ¿no? La casa vale 50 lucas, 50.000 dólares y la idea es que en todas partes del mundo la casa que se importe y es muy fácil de... viene muy bien empacada para lo que es el transporte y lo que es la exportación cueste exactamente lo mismo. Es un ambiente eso. ¿Cuántos metros cuadrados? 60 y pico. No, esta tiene 36 y es modular. El mío tiene 40. Tampoco. Tampoco es tan chiquito. El mío también, por ahí, ¿no? Podés convertirla en 36 por 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 72. 72. 72 metros cuadrados porque es modular. ¿Y qué es lo que trae? Pregunta Zavaris. Bueno, la cocina es... Además, es todo con un ahorro energético. Tiene paneles solares que se cargan. La cocina viene con todo. Viene con heladera especial. Es una heladera que tiene consumo muy bajo. Tiene, bueno, la pileta, tiene horno, tiene lavaplatos y tiene microondas. El baño es completo también. con... No solo tiene ducha, sino que también tiene bañera. Todo con... Bañera, bueno, sos un poco generoso, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene bañera. Con economizadores. Todo tipo de economizadores. Tiene bañera. ¿Qué quiere que le diga? Y el living es el que estamos viendo. Es todo integrado. ¿Qué? Bueno, escuche. Es un estar. Bueno, pero... Bueno, Jaime. Es más grande que... Es casi como... Es mi apartamento. Sí, el mío también. A mí me parece bastante cómodo. Es un concepto abierto, como se dice ahora. Pero lo interesante es la velocidad. Te la arman en la mañana. Yo no puedo creer. En la mañana estás viviendo en esta casita, como dice... Vos tenés que comprarte un terrenito, ¿no? Ese es el tema. No podés... No podés aquilar. ¿Y qué pasa con la cañería, con el saneamiento? Claro. Es lo único que él te procura es tener que poner unos pilotitos. Se evapora todo. Se evapora todo. Un baño químico tiene. No hay gravedad, me le pasa. Y ahí el Feng Shui, cómo funciona. Ah, veremos ahora. Perdón, estás diciendo, te pone que... Tenés que... Como la gran mayoría de las casas... Está preciosa, perdóname, pero está muy rinda. Está precioso. Como todas las casas prefabricadas, lo que te exigen, tanto esta como las otras, las que hay disponibles en nuestro mercado, te exigen la construcción de los pilotitos que te van... Pilotitos son los cositos para apoyar la casa y el caño maestro o la cachimba o el pozo negro o como más te guste para lo que es el desagote. Según la reglamentación uruguaya, yo puedo poner una... En cualquier terreno esto, así sin más. Totalmente. Y si se ponen contenedores sin pintar, Sí, yo creo totalmente, totalmente. Lo que no... Lo que chequeé estando en Convalesciente, ¿no? Es que esto paga. O sea, si usted la quiere importar, tiene recargos y los recargos correspondientes. Podrían gestionarse, ¿no? Y ver que esta casita... Por cantidad, por cantidad... No, que no paga. No le importa Martín para mí y compañía. No me di ideas. Aparte, 50.000 con todo lo de adentro, me parece un negocio. Un campañón. Atentos. A veces te salen 50 y equiparlo. Atentos. Estos chicos allá tienen 120 volts y tienen 50 ciclos, ¿no? O sea, que los electrodomésticos... Me parece espectacular, económico, todo. Ahora, no le creo a Elon Musk que siendo multimillonario y teniendo 10 hijos viva ahí. Dice que cuando trae a los nenes... Que no mienta. Cuando trae a los nenes se va a otro lado. Claro, porque los 10 nenes no estarían entrando. Y no. Bueno, en fin, entonces, véanla, me parece que es una propuesta interesante y va medio en sintonía con todo lo que dice este hombre. Excelente. Sí, ser un gran empresario y negociante, obviamente. pero dice lo que habla de lo que la gente... Y vienen ingenuos como vos y lo dice así, tranquilamente. Por eso estás vos, ¿no? Que me desenmascarás. Bueno, gracias.